La Mojigata de Marqués de Sade El señor de Sernenval, que rondaba los 40 años de edad, contaba con unas 12 o 15.000 libras de renta que gastaba con toda tranquilidad en París y no ejercía ya la carrera de comercio, que antaño había estudiado con miras a conseguir un cargo de regidor. Hace algunos años había contraído matrimonio con la hija de uno de sus antiguos colegas, cuando ella tenía unos 24 años. No había otra mujer con tanta frescura, con tanta lozanía y tan rellenita como la señora de Sernenval. Aunque no tuviera el físico de las gracias, resultaba tan apetecible como la mismísima madre del amor, y aunque su apariencia no fuera precisamente el de una reina, emanaba de ella tanta voluptuosidad, con esos ojos tan amorosos y lánguidos, esa boca tan hermosa, esos senos tan redonditos y firmes, que era una de las mujeres más atrayentes de París. Sin embargo, la señora de Sernenval, tan atractiva como era, adolecía de un defecto insoportable, una infinita mojigatería, una beatería irritante y una actitud tan ridículamente pudorosa, que raramente su marido podía convencerla para que se dejara ver en público en su compañía. Tampoco era frecuente que accediera a pasar la noche con él, y cuando se dignaba a otorgarle este placer, lo hacía siempre con el máximo recato, vestida con un horrible camisón del que no se despojaba jamás. Únicamente le permitía la entrada a través de una abertura realizada artísticamente a tal efecto en el pórtico del himeneo, y siempre con la condición de que no intentara ningún otro contacto ni tocamiento deshonesto. Él respetaba con resignación los pudorosos límites que ella le imponía para evitar que montara en cólera, y por miedo a perder el favor de su mujer, a la que adoraba. Aunque tanta mojigatería le resultaba ridícula, por eso de vez en cuando intentaba sermonearla. No es pasando todo el día en las iglesias, rodeada de curas como una mujer honesta cumple con sus deberes matrimoniales. Lo primero de todo es atender a lo de la propia casa. ¿Harías más honor a los designios del Eterno viviendo de forma honrada en el mundo real que enterrándote en las iglesias? Además, esos sedentales de María son mucho más peligrosos que mis leales amigos a los que tú evitas. Como te amo tanto me preocupan seriamente todas esas prácticas religiosas. ¿Y quién me asegura a mí que en vez de acudir a los altares de Dios no caigas de vez en cuando en el blando lecho de algún levítico? Esos privores son de lo más dañino. Hablando de Dios es como seducen a nuestras mujeres y a nuestras hijas y en su nombre nos deshonran y engañan. Todos te consideran un modelo de virtudes y yo también lo creo. Pero ¿qué pruebas tengo de que realmente seas digna de esa reputación? Con más facilidad lo creería si te viera salir airosa de los intentos de seducción de otros hombres. Pues la esposa que no corre nunca ningún riesgo y que tan segura se siente de sí misma se convierte en una víctima fácil. Ante este tipo de sermones la señora de Sernenwald nunca respondía a nada ya que era evidente que la argumentación no tenía réplica alguna pero se ponía a llorar. Recurso muy común entre las mujeres enamoradas o débiles y también entre las hipócritas. Ante esto su marido no se atrevía a seguir. Esta era la situación cuando un viejo amigo del señor de Sernenwald vino desde Nancy con objeto de visitarlo y también para resolver varios asuntos de negocios que tenía pendientes en la capital. Desportes, así se llamaba este vividor que tenía aproximadamente la misma edad de su amigo, no hacía ascos a ninguno de los placeres que la bienhechora naturaleza ofrece a los hombres para que olviden sus desdichas. Aceptó con agrado alojarse en la casa de Sernenwald y se alegró mucho de verlo, aunque se extrañó ante la actitud de la mujer de este que, desde el momento en que supo de la presencia del extraño, se enclaustró en sus habitaciones y no se dejó ver ni a la hora de la comida. Desportes, pensando que su presencia le era incómoda, se ofreció a buscar otro alojamiento, pero su amigo le disuadió de ello y acabó por confesarle las ridiculeces de su bella esposa. —Tenemos que perdonarla —le rogó el ingenuo esposo—, ya que sus innumerables virtudes compensan estos pequeños defectos. —Me atrevo a pedir tu comprensión, igual que ella tiene la mía. —Por mi parte, no hay problema —respondió Desportes, sabiendo que no se trataba de nada personal contra mí y teniendo en cuenta que es la mujer de quien tanto estimo, no veré en sus defectos más que respetables virtudes. El señor de Sernenwald abrazó a su amigo y desde entonces ya no se ocuparon más que de gozos y placeres. Si no fuera por la estulticia de dos o tres cernícalos que desde hace unos 50 años controlaban en París la prostitución y en concreto la de un granuja español que astutamente ganaba 100.000 escudos anuales con el negocio de la Inquisición, no cabe duda que dos dignos burgueses como estos, soltero el uno y casado con una mojigata el otro, hubieran podido acudir con toda legitimidad a uno de los lupanares de la ciudad para divertirse un poco. Pero ya se había instaurado la grosera idea de que para el buen gobierno de la nación era necesario que sus gentes diesen minuciosa cuenta de aquellas partes del cuerpo que más solazaban al individuo porque ello constituía uno de los resortes más efectivos del poder y uno de los pilares más seguros de la virtud. Se habían hecho creíbles ideas absurdas como, por poner un ejemplo, que el hombre al que le gusta admirar los pechos de una mujer es un canalla, pero el que se limita a observar la curva de una cadera sigue siendo un hombre honrado. Ocurría además que a quien cayera en una de las categorías consideradas como inaceptables, según la moda, se le consideraba el peor enemigo del Estado. Y como este tipo de grotescas infamias logran realmente congelar el deseo de los ciudadanos, al señor de Cernanval ni se le pasó por la cabeza proponer a su amigo semejantes actividades licenciosas. Dándose cuenta de ello, aunque sin comprender del todo los motivos, Desportes le preguntó por qué se había brindado a gozar con él de todos los placeres de la capital, pero ni siquiera se había atrevido a mencionar estos. Cernanval aludió a las inoportunas actividades de la Inquisición, pero su amigo se rió y afirmó que con total seguridad, a pesar de todos los informes, listas de alcahuetes y demás actividades disuasorias, él quería ir a cenar con unas prostitutas. —De acuerdo —respondió el señor de Cernanval—, para que veas cuál es mi manera de pensar, yo mismo te procuraré estos placeres, pero espero que lo comprendas. Por el lazo sentimental que me une a mi esposa, a la que no deseo traicionar, yo me abstendré de ellos. Desportes semo fue un poco de la actitud de su amigo, pero al comprobar lo inflexible que era en su decisión, lo aceptó y salieron. —La popular madame S. fue la sacerdotisa en cuyo templo pensó el señor de Cernanval inmolar a su amigo. —Necesitamos una mujer honrada y en la que podamos confiar —le explicó—, ya que mi amigo al que te pido que atiendas con la mayor solicitud está pasando una temporada en París y no le gustaría tener que dar malas referencias cuando regrese a su provincia, ni que tú perdieras tu reputación allí. —De modo que sé franca y dinos si cuentas con la mujer adecuada para hacerle gozar con tranquilidad. —Escucha —contestó madame S.—, sé perfectamente a quien tengo el honor de dirigirme y no tengo por costumbre engañar a clientes de esta categoría, de modo que voy a hablar con claridad y a demostrarles que soy de fiar. Conozco a la mujer que necesitan, únicamente es necesario acordar el precio. Es una criatura adorable que los cautivará en cuanto la vean, lo que aquí llamamos un bocado de monje, y ya saben que entre ellos se encuentran nuestros mejores clientes. Hace tres días el obispo de M. pagó por ella 20 luises, ayer el arzobispo de R. 50, y esta misma mañana he cobrado por ella otros 30. A ustedes se las ofrezco por 10 luises para ganar su estima, pero será necesaria la máxima puntualidad en el día y en la hora. Tiene un marido tan celoso que no tiene ojos sino para ella, y solo dispone de algunos ratos en los que le es posible rehuir su vigilancia, de modo que no podrán retrasarse ni un solo minuto de la hora convenida. De esportes regató un poco, jamás ninguna ramera había cobrado 10 luises en toda la lorena, pero cuanto más insistía él en una rebaja, más ensalzaba Madame S. su mercancía, así que al final aceptó. El encuentro fue acordado para el día siguiente a las 10 de la mañana, y la aventura duraría todo el día. Sernembal decidió acompañarlo, pero con la intención de irse pronto y dedicar el resto de la jornada a otras tareas más urgentes. A la hora convenida, los dos amigos se presentaron en la casa de citas. La diosa a la que de esportes iba a ofrecerse en sacrificio esperaba allí, en una alcoba levemente iluminada por una luz tenue y voluptuosa. —¡Dichoso hijo del amor! —dijo el señor de Sernembal, empujando a su amigo hacia el templo. —Acude presto a los sensuales brazos que te aguardan. Ya me contarás luego y yo me alegraré infinitamente de tu felicidad. Además, como no sentiré celos de ninguna clase, mi alegría será mucho más pura. Más de tres horas duró el homenaje, hasta que de esportes por fin salió, asegurando que jamás había probado nada parecido, porque ni la mismísima Venus le hubiera podido hacer gozar así. —¿Dices que es deliciosa? —preguntó Sernembal, un tanto acalorado. —¿Deliciosa? No hay palabras para explicarte ni remotamente cómo es. No hay pincel que pueda describir la voluptuosidad de sensaciones en la que me he visto inmerso. Aparte de los encantos que le ha otorgado la naturaleza, cuenta con un arte tan sensual que aún me siento transportado. Pruébalo, pruébalo, amigo mío, por favor, y tendrás que reconocer que no hay otra como ella en todo París. Sernembal se mantuvo firme, pero como se le había despertado cierta curiosidad, pidió a Madame S. que hiciera pasar a la joven por delante de él cuando saliera de la alcoba. Y así fue, pero cuando salió la diosa con un porte orgulloso y altivo, ¡por Dios! ¡Qué cara se le puso al señor de Sernembal cuando reconoció a su mujer! Era ella, esa mojigata que ni tan siquiera se dejaba ver por los amigos de su esposo. Allí prostituyéndose en una casa de lenocinio. —¡Canalla! —gritó lleno de furia, pero ya no logró alcanzar a su traicionera esposa que, al verse en evidencia, salió huyendo. En un estado de agitación indescriptible, Sernembal fue a pedirle cuentas a Madame DS. Ella le pidió excusas, pero le aseguró que aquella mujer llevaba ya más de diez años trabajando en aquella casa. Desde hace más de diez años, es decir, desde mucho antes de la boda con él. Esa malvada mujer suela, moscitó entre sollozos el desventurado esposo, a quien su amigo trataba de consolar en vano. Pero es mejor así. Desprecio es lo único que merece, y el mío la cubrirá para siempre. Sin embargo, con esta experiencia cruel he aprendido algo, que jamás se debe juzgar la virtud de las mujeres tomando como referencia su máscara de hipocresía. Sernembal volvió a su casa y nunca más volvió a ver a su virtuosa esposa. Esa ramera indecente había tomado su propio camino, lo cual a él no le preocupó en absoluto. Desportes se despidió al día siguiente, no deseando imponer su presencia en semejante situación. El desafortunado Sernembal quedó solo, destrozado, lleno de odio y de dolor, y comenzó a redactar un escrito contra las esposas hipócritas que nunca sirvió para corregir a las mujeres de su doblez y que ningún hombre leyó jamás.